Ahora vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas con nuestro primer invitado, el economista Bayron Villasís, quien es exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, con respecto a la situación del Censo Poblacional 2022. Economista Villasís, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Izovsky le saluda. Pavel, un placer estar con usted. Gracias por invitarse. Gracias a usted por estar con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía, precisamente respecto de un tema que es de gran trascendencia, como el Censo Poblacional. Es evidente en estos momentos que se ha desarrollado ya el proceso de reclutamiento del personal que va a participar recabando la información necesaria. Como exdirector del INEC, ¿cuáles son algunos de los desafíos que se presentan cuando ocurre un evento de gran magnitud, como es la realización de un censo a nivel nacional? Por supuesto, el principal desafío cuando sucede un censo nacional es que la gente colabore sin miedo. Es que la gente no se sienta identificada, no se sienta con el miedo de que después pueden utilizar su información personal. Vivimos en un entorno, en un contexto de delincuencia, de ataques de la delincuencia en todos los ámbitos, inclusive cibernéticos, y eso desarrolla un miedo totalmente justificado en la ciudadanía a que luego sus datos no sean mal utilizados. Por eso he sugerido que el censo debe apoyarse, pero no se debe entregar la cédula de identidad, porque a nivel internacional se reconoce que entregar la cédula de identidad en un censo expone aún más a niveles más altos de delincuencia. En este proceso de recabación de datos, diría usted de alguna manera que los lineamientos mínimos necesarios que se requiere cumplir para poder garantizar, como usted bien lo señala, la seguridad de la persona que está participando en este proceso versus también la idoneidad de los datos que pueden servirle a la nación conocer y es el motivo principal por el cual se desarrolla cada cierto tiempo el censo. ¿Dónde podría existir ahí un punto de equilibrio? ¿Cuáles son ciertos límites a nivel de seguridad que no se pueden transgredir en las preguntas que se realizan en el censo? Es una excelente pregunta y de hecho ambas necesidades van en la misma dirección. Si queremos un censo que la gente responda con calidad y con honestidad, es mejor que no se le pida la cédula de identidad. ¿Por qué? Porque el momento que tú pides la cédula de identidad, te vas a sentir presionado, te vas a sentir que te están identificando, inclusive por temas impositivos, inclusive por temas delincuenciales o inclusive hasta temas de persecución política, no solo de este gobierno, sino de cualquiera. Esa base de datos va a terminar en manos que no sabemos, no tenemos certeza de quién. Puede que haya leyes que protejan eso, pero desafortunadamente en Ecuador las leyes a veces no se respetan. Entonces, por precaución, el ciudadano tiene esa reacción de decir, ¿por qué yo tengo que entregar mi cédula? Entonces, para que el censo tenga inclusive mejores niveles de calidad y mejores niveles de aceptación, si es que le quitan la cédula del censo, la gente va a estar más tranquila, porque ya no vas a tener un mecanismo de identificación. Por lo tanto, la mejor forma de colaborar, inclusive con la calidad del censo, es que no se dé la cédula, porque de esa forma la gente va a estar tranquila. El estándar de confiabilidad que debe tener en este caso el INEG al momento de la realización del censo, cuando no se solicita, digamos como usted lo menciona, la cédula de identidad, que sería quizás un documento que permita la identificación de la persona que está proporcionando los datos, en las cifras reales, ¿cómo incide de alguna manera el hecho de no solicitar la cédula en la obligación que se tiene también de contrastar y verificar que quizás los datos sean ciertos? ¿Existe algún porcentaje de información que resulta ser inexacta cuando se omite también solicitar la cédula de identidad? No, se puede verificar la calidad de la información entregada con otros métodos, y eso hay mucha literatura técnica que en otro espacio podemos utilizar más tiempo para discutirlo. Si uno quiere verificar la calidad, por ejemplo, de la edad que está declarando la gente en el censo, no necesita la cédula necesariamente, excluyentemente para verificar eso. Existen métodos estadísticos, existen encuestas poscensales, existen métodos indirectos, y una infinidad de metodologías que sirven para verificar esa calidad. Siempre la labor de un Estado, siempre la labor de una burocracia, debe evitar cargarle con costos o con cualquier tipo de efecto negativo hacia la ciudadanía. Por ende, justificar que con eso yo controlo la calidad no es justificable. Existen otros mecanismos para que esa información sea verificable a su calidad. Hay que colaborar con el censo, y en eso quiero insistir, pero eso de entregar la cédula me parece totalmente ilegal, primero, y segundo, estar atentando contra la seguridad de la gente. Es necesario que se entregue la información al censo, pero de forma anónima. Respecto de la transparencia en el manejo de la información proporcionada por quienes son entrevistados para la realización de este censo, usted nos ha mencionado algo bastante importante. Incluso si existe un marco jurídico en el Ecuador, que de hecho lo hay, que garantiza la protección de datos personales, quizás el accionar ciertas alternativas que proporcionan estos marcos jurídicos no siempre es idóneo, conociendo la situación a nivel burocrático, que podría quizás prevenir o enmendar alguna vulneración que exista a nivel del uso incorrecto de los datos que uno ha proporcionado en el contexto del censo. En ese sentido, también hay que contrastarlo con lo que usted nos menciona. Está también la situación de seguridad, incluso a nivel logístico, lo que se realiza con las visitas a los hogares de las personas a realizar estas entrevistas. ¿Qué otros desafíos diría usted que existen para poder quizás garantizar la transparencia en el manejo de la información y también garantizar la seguridad en la logística, incluso para el personal que se está trasladando a realizar el censo? Mire, esa es una buena pregunta porque antes del censo se hacía un solo día. Eso permitía que todo el aparato policial y todo el aparato militar proteja a los censistas. Ahora, como el censo se va a hacer en más de un mes, lo que provoca es que los policías tengan que cuidar a la ciudadanía y al mismo tiempo cuidar a los operativos censales. Y desafortunadamente, no quiero ser muy descriptivo, pero la policía no se avanza con lo que tiene actualmente. Ahora hay que agregar seguridad a chicos que van a estar censando con tablets que cuestan entre 700 y 1,000 dólares y se van a meter a todo tipo de lugares exponiéndoles a ellos. Ojalá no les estén cargando ese precio de las tablets a los chicos, pero desafortunadamente les están exponiendo el nivel de inseguridad con un bien que ojalá ellos no terminen pagando. Les insisto, es ideal que proteja a la policía. Pueden firmar un decreto, pueden hacer una ley, pero una cosa es el papel. ¿Quién garantiza que los chicos tengan después una protección en policía cuando les vayan a intentar asaltar? Hay que proteger a la gente. Estos temas estadísticos a veces suenan muy técnicos, muy numéricos, y uno piensa que la estadística solo es el gráfico, la tabla, cuando ya se termina. Atrás hay cosas humanas muy delicadas. Es muy difícil que te den una tablet, te metas un barrio peligroso y después encima te traten de cobrar. Entonces, ojalá exista una coordinación logística detallada, más allá del papel, porque esto va a ser un tema bastante de desafío, muy alto para la gente, sobre todo que es la que se está exponiendo. Y la extensión del plazo precisamente en la que se desarrollaría normalmente el censo, usted nos ha mencionado anteriormente, pues se trataba de un día donde se podía brindar la custodia policial cuando se lo necesitara. Esta situación podría ser también aprovechada, el hecho de durar varios días por personas malintencionadas, que inclusive podrían querer tomarse el nombre del INEC para poder acceder a las viviendas de las personas que van a ser entrevistadas en el censo. Hay un sinnúmero de situaciones. ¿Por qué existe este contraste? ¿Por qué se ha extendido? ¿Diría usted que es como consecuencia de que va a existir una variación muy grande a nivel de la información que se necesita recabar versus lo que sucedía anteriormente? No, el justificativo que dan es que de esta forma se evita paralizar un día al país. Honestamente yo no creo que es justificable eso, porque antes se paralizaba el país en un domingo y la gente utilizaba el censo como un pretexto para inclusive tomarlo como feriado, para quedarse en casa y para colaborar con los censistas. Muchos censistas hasta les daban comida, terminaban tratados muy bien en los hogares y gracias a Dios en el último censo no tuvimos un solo incidente grave de seguridad a los chicos porque se distribuyen en ese censo 460 mil alumnos a nivel nacional y no tuvimos una desgracia que lamentar. Ahora vas a mandar gente que es joven igual, que son bachilleres en gran cantidad de los casos, en momentos en los que la policía no está a lo mejor equipada, van a tener que estar protegidos supuestamente por ellos mismos, encima con aparatos tecnológicos y supuestamente para no paralizar el país un día. Yo sinceramente creo que el costo versus beneficio no se sostiene y ojalá Dios quiera, y lo digo de todo corazón, no pasen desgracias, pero exponer a la gente así, obviamente que exponen más los derechos y las vulnerabilidades de los propios censistas. Ahora, desde la perspectiva de los resultados del censo, sería cierto presumir que existen variaciones trascendentes respecto de la última vez en la que se realizó el censo. Aquí hay una situación bastante importante, nosotros lo analizamos también desde una perspectiva académica. La realización de muchos estudios académicos requiere que la persona que está desarrollando un estudio consulte datos exactos, generalmente proporcionados, por las instituciones encargadas del manejo de estadísticas y censos, como en el caso del Ecuador lo es el INEG. Sin embargo, en ciertas ramas del conocimiento, se aprecia que los datos antiguamente no eran recabados con la idoneidad y la calidad y la cantidad requeridos. Esta situación ha ido mejorando. ¿Qué información útil se espera obtener a raíz de este censo que permite enfrentar los problemas a nivel social y tener una mayor exactitud de datos? Claro, primero el efecto de la pandemia. Sabemos que nos impactó en términos de mortalidad, pero no sabemos específicamente a nivel territorial dónde estuvieron los efectos más fuertes de la mortalidad y los problemas que causó, por ejemplo, con la orfandad en muchas familias debido a la pandemia. Luego, el Ecuador se está volviendo más adulto, más viejo, por decirlo en términos más populares, y eso va cambiando estructuras también de relaciones laborales, inclusive de seguridad social. Cada vez más el aparato de seguridad social en el Ecuador va a estar más presionado y más presionado porque vas a tener menos personas en edad de trabajar. Y luego hay temas muy delicados, como el tema de inmigración. Hemos tenido una ola migratoria venezolana muy fuerte que no tenemos a ciencia exacta un número preciso. Y mira cómo regresamos al mismo tema del inicio. ¿Tú crees que un migrante indocumentado se va a sentir tranquilo, de entregar información del censo cuando le están pidiendo su cédula o su dato de identidad? Por obvias razones, él no va a querer entregar esa información. En cambio, si tú le dices, aquí este censo es anónimo, no le estoy pidiendo la cédula de identidad, él va a entregar esa información y el Estado tiene una herramienta para planificar y saber dónde están los migrantes indocumentados y hacer políticas para eso. Pero si tú pides la cédula, el propio migrante indocumentado te va a decir, yo no tengo por qué dar esa cédula, así que yo no colaboro con el censo. Por lo tanto, la mejor forma de colaborar con el censo es que no exista esa identificación, esa intimidación, que dicho sea de paso también están haciendo los servidores públicos vía oficinas de recursos humanos, que me parece algo muy antiético y muy algo ilegal. El censo es para colaborar en confianza, el censo es para colaborar de forma muy cívica, no para que te estén tomando lista como oficinas de recursos humanos. Eso ni en los peores países de persecución contra minoría religiosa sucedía y hoy tristemente está sucediendo en el Ecuador. Bueno, y muy a pesar de estos desafíos, esperemos también que dentro del factor que usted nos menciona, que es la ola migratoria, efectivamente el Ecuador pueda conocer datos exactos que le permitan también de alguna manera enfrentar esta situación que podríamos considerar quizás una crisis de carácter humanitario. Economista Villasís, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, en nuestra primera emisión de UCSG Noticias. Un honor, el paver, muchísimas gracias y un saludo para todos.